Y sigue la música alegre de Walter Pasquelli su orquesta para el mundo entero Por eso sé, los nevados, por eso sé, los nevados viene baja Don Venado tiene baja, Don Venado y Caracú Por eso sé, los nevados, por eso sé, los nevados viene baja Don Venado tiene baja, Don Venado y Caracú Compadre Car, los sereya, Compadre Car, los sereya, vamos acá Sal Venado estamos acá, Sal Venado y Caracú Tarugatan, mancharisca, tarugatan, mancharisca mamatakan Igracima mamatakan, Igracima Caracú Todo yendo, revolviendo, todo yendo, revolviendo y en el cidón Mi cuñado ya necidón, mi cuñado ya necidón, mi cuñado ya necidón Residentes en Europa, Australia, Estados Unidos, Canadá y México